Puedo ver en tu mirada, tantas huellas de dolor, que alguien antes de mi te dejó Aún es mucha la distancia, no separa tu temor, abra un poco de ti, por favor Son los cantos, las tristezas y los viejos cantos, que dejaron el camino al destino y a tu temor El amor se fue de ti, no lo aprovechaste ahora, quieres suicidarte, sabes que la vida se juega con distintas vías y se demora No es una lágrima que cae en aquel lago, donde al lado vaciaban juntos los dos, escuchaban siempre a ambos Te protegían frente a otros bandos, es lo que te ha marcado, son lágrimas que te ha dejado el pasado mucho daño Y si fue su culpa, aún queda lo de ti en ella, has hecho florecer la rosa y decirle adiós a aquella estrella La más bella, es el rechazo de un amor destinado, atrapado, amarrado, desahuciado, el dolor de un corazón lastimado Huye si quieres, pero sabes que no puedes, inténtalo, pero si no puedes diga adiós, sabes que no lograrás Pero recuerda que en ella estarás, sigue queriendo, aunque tu despido la sigue y no será el miedo Será el cansancio, o el caminar despacio, no es el odio, debe ser solo un mal episodio Puedo ver en tu mirada, tantas huellas de dolor, que alguien antes de mi te dejó Aún es mucho la distancia, no separa tu temor, abra un poco de ti, por favor Ambos crearon en conjunto, estar juntos, más fuertes que las raíces de un junco Aunque, al separarse, creyeron que podían conocerse, sin poder proponerse, al juntos por siempre Recuerdo cuando te acostabas frente a su vientre, ahora todo es malo, como el sonido de una serpiente Lo debe cambiar, por favor comienza a razonar, sientes la luz que corre por tus manos Acostado, ahora te sientes atado, porque piensas que todo aterra Levántate amigo mío, busca abrigo, esto no ha acabado, te doy mi mano, yo te ayudo Ven conmigo y avisona a tus enemigos, debes hablar con ella y necesito a tus amigos Porque la vida es un segundo, y es todo el mundo Debes crear el pasado presente y futuro, dejar atrás los momentos oscuros Son como muros, malos colores, intenta rechazar Son lágrimas del pasado que lo impiden avanzar Puedo ver en tu mirada, tantas huellas de dolor Que alguien antes de mí te dejó Aún es mucha la distancia, no separa tu temor Abro un poco de ti, por favor Aún es mucha la distancia, no separa tu temor